¡Hola, amigas! ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un pan de calabaza hecho con semillas. Ya verás que es muy fácil hacer este pan y además se hace a bajas temperaturas, lo cual va a mantener muchas de sus propiedades. Si te apetece, vamos a cocinar. Podemos hervir la calabaza, un vaso es la medida, o bien dejarla cruda. A la misma medida, o sea, un vaso, la mitad con semillas de lino, linaza, y la mitad con ajonjoli o semillas de sésamo. Le damos las semillas muy muy bien. Vamos a utilizar un sazonador vegetal. Al sazonador es importante que no lleve glutamatos monosódicos u otros aditivos dañinos. Me gusta ponerle dos, tres cucharaditas. Y si no quieres ponerle esto, simplemente añade sal y especias. Ahora que ya tenemos hervida la calabaza, también la vamos a agregar. Vamos a aplastar muy bien la calabaza para formar una masa con las semillas molidas más la calabaza. Una cosa os voy a decir sobre las semillas. Si el sésamo está tostado, le da un sabor increíble a esta receta. Si el sésamo está tostado por hervir la calabaza, no te va a costar esfuerzo mezclarlo todo. Si lo quieres hacer en crudo, entonces tienes que triturarlo muy bien en un procesador con altas velocidades. Ponemos aceite de oliva en el papel de horno. Ponemos ahora la masa y la extendemos muy bien. Si ves que se te pega un poco entre los dedos, ponte aceite de oliva también. Extiéndela y déjala fina. Ahora, con un tenedor, vas a hacer pequeños orificios a lo largo y ancho de toda la masa. Y esto va a ayudar a que se cocine mejor y más rápido. Ahora, con un rodillo, vamos a hacer hendiduras que nos van a ayudar a cortarla. La masa en el horno tapamos. Por 4 horas a menos de 50 grados o con deshidratadora. Ya lo tenemos. Mirad qué bien ha quedado y qué bien se corta gracias a las rayitas que le hicimos con el rodillo de pizza. La verdad es que es fácil de hacer. Es verdad que tarda mucho en cocinarse, pero esa baja temperatura mantiene muchas enzimas. Y además, si tienes deshidratadora, lo puedes hacer más rápido. Que lo disfrutes mucho, mucho. Está delicioso con todos tus patés vegetales favoritos. Hummus, paté de berenjenas, guacamole, etc.